En más información, Protección Civil del municipio de Medellín confirmó el incremento de encambres de abejas africanas durante la temporada de calor. La dependencia municipal registra semanalmente tres llamadas por encambres de abeja en la zona urbana y rural, al tiempo que durante la temporada de calor se contabilizan tres ataques de abejas en contra de la población. Sí ha habido ocasiones de que ataquen a las personas que hay en la casa, en el terreno, en la parcela, en donde están habitando. No existe un registro como este.